¿Qué es el Clásico? Es lindo convertir, pero bueno, como te dije, tenemos que seguir pensando en lo que se viene. Sí, fuimos muy superados, por ahí cuando nos convirtieron, yo creo que ahí nos descontrolamos. Pero creo que es un punto muy importante, como decías, porque tenemos que sumar y esta zona es muy complicada. Ahora se viene un rival muy difícil, el Clásico, y tenemos que seguir sumando. Clásico